www.achiras.net.es, el portal de Girón. A lo largo del camino, el Ministerio de Educación ha venido realizando múltiples trabajos, obras, encaminado, pensando en la niñez, en la juventud, a nivel nacional. Es por eso que hoy en día está considerada la unidad educativa del milenio aquí en esta institución, en los previos de la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero. Esperamos con ansias desde nosotros poder contar con esta unidad educativa del milenio y sabemos que este sueño se va a ver hecho realidad. Tenemos que tener nada más un poco de paciencia. Sabemos que lamentablemente la economía del país, por múltiples problemas o circunstancias que se han venido dando, ustedes recordarán el desastre que se dio en la provincia de Manavilla y Esmeraldas. Es por eso que el presupuesto del Ministerio de Educación se ha habido un poco limitado y es por eso que se han tenido que retrasar muchas obras a nivel de educación. Pero no podemos dejar de ser solidarios con nuestros hermanos compatriotas, porque allá era donde que necesitaban. Han podido cultivar ese campo, han podido ser el autosustento de su familia y también su excedente poderlo sacar al mercado. Y por qué no decirlo también a través de esta recordada granja que tiene y que faltará aprovecharla. Y hay que sumar los esfuerzos de todos. No podemos dejar de desaprovechar ese espacio físico que no todos los establecimientos educativos lo tienen. Eso lo tenemos que mejorar y a ello, si en algo puedo contribuir, cuenten con Liliana Guzmán para poder repotenciar ese espacio físico que es de un aprendizaje desde la práctica, desde la praxis, como siempre decimos. Y eso nos permite dar mejores resultados en el ámbito educativo. ¡Gracias!